Saludos, en esta ocasión les traigo la restauración que se le realizó a este Jeep Ranchero Quilaredo del año 2002. Como podemos ver, cuando llegó tenía la pintura quemada y muy desgastada, además de que tenía algunas abolladuras y otros detalles. Lo primero que se hizo fue desarmarla para luego comenzar el proceso de lijado, para el cual utilizamos una lija 180, ya que como mencioné antes, la pintura estaba muy quemada. En este proceso se encontraron algunas imperfecciones, las cuales fueron corregidas con masilla plástica. Algunas partes de la carrocería fueron lijadas con lija 320, normalmente eran sitios donde no se encontraba tan dañada la pintura y aún conservaba algo de brillo. Estas superficies de igual manera se tienen que volver a pintar, para que de esta forma todo quede con el mismo nivel de acabado. Luego de esto, se forran los vidrios para que no les caiga pintura. Se le comienza a aplicar la capa base y la propia pintura como tal. ¡Gracias! 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 Luego se le aplicó el transparente para darle el brillo. También hay que mencionar, para los que no saben, que esta capa también evita que la pintura se ensucia. Los rines también fueron pintados, ya que se veían muy opacos. Por último, se utilizó una lija 1200 en adelante, para luego de esto aplicar pulitura al vehículo. Y aquí vemos el producto final. ¡Suscríbete al canal! Gracias por ver el video. ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!